Desde Pacna Luya, tus hijos se cantan, fortaleza, tropical, tropical, para ti ¡Avacate! ¡Así! Mueve la cintura mamita rica, mueve la cintura, así Mueve la cintura mamita rica, mueve la cintura, así Mueve lo que muevelo, mueve lo que muevelo, mueve lo que muevelo, así Mueve lo que muevelo, mueve lo que muevelo, mueve lo que muevelo, así Óyeme tú, yo quiero ver las chicas solteras, las chicas de Amazonas Cómo mueven el pu, el cuerpo, mueve la cintura mamita rica, mueve la cintura así Mueve la cintura mamita rica, mueve la cintura así No mueven nada, para ese te la cierro Oye para ti, ¿quién es otro corazón musical? Oye Camilo Vargas, saludme muchachos, salud Está pasando pillón ahí Viene tú Buena corazón Se cansaron Se cansaron, sí o no Y este es el sabor A la derecha, a la izquierda Y de los ojos, arriba Y del pecho, a la que que dice Ah, azúcar A la derecha, a la izquierda Y de los ojos, arriba Y del pecho, a la que que dice Ah, azúcar Toma que toma, que toma, que toma Toma que toma, que toma, que toma, que toma Viene por así Otro golazo musical Gracias A Radio Radio La Caribeña Seguimos sonando Oye Cantú Recorriendo Todo el Perú Así nomás Es de la danza del petralero Donde brota el oro negro Es de la danza del petrolero Donde brota el oro negro Donde brota el oro negro Para bailar, y para gozar Gózalo, gózalo, sí Gózalo, gózalo, sí Más información Música Gózalo, sí Gózalo, sí R. Música Esta es la danza del petrolero, con los brujos de los negros Esta es la danza del petrolero, con los brujos de los negros Agüiste coco para calentar Música Esta es la danza del petrolero, con los brujos de los negros La danza del petrolero, con los brujos de los negros de los negros La danza del petrolero, con los brujos de los negros de los negros de los negros Música Me dices de quiero y quiero mi amor, me dices te quiero conrialización Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Me dices de quiero y te quiero mi amor, me dices de amas con la condición Pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música